Estas son las polémicas de Donald Trump. El controvertido magnate que podría volver a la presidencia de los Estados Unidos. Con la idea de bombardear a los cárteles e invadir México para terminar con el problema del narcotráfico, el magnate originario de Nueva York llegó a la Casa Blanca con una política confrontativa y polarizadora de la mano del Partido Republicano. En 2020, Trump fue señalado por su pésimo manejo en el tema de la pandemia, al no seguir los protocolos del uso de cubrebocas, así como recomendar el uso de desinfectantes y los rayos del sol como remedio para tratar la enfermedad. Mientras que en la diplomacia internacional, Trump echó abajo varios tratados internacionales como el Acuerdo de París por no creer en el cambio climático. En 2020, en su intento por reelegirse, Trump perdió las elecciones frente a Joe Biden. Sin embargo, lejos de aceptar la derrota, simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio con el fin de anular la victoria de Biden, protesta que terminó con cuatro fallecidos. Por estos hechos, el presidente ha sido acusado de conspiración y de intentar beneficiarse de los ataques, pero el juicio ha sido retrasado. Además, Trump cuenta con 34 cargos más en su contra. Por ejemplo, el expresidente republicano fue acusado y declarado culpable de orquestar una serie de pagos con el fin de comprar el silencio de tres personas. Esto previo a las elecciones de 2016. Entre los cargos que más llamó la atención fue un presunto pago a la actriz porno Stormy Daniels por 130 mil dólares, a cambio de su silencio sobre un supuesto encuentro sexual que mantuvo con el empresario inmobiliario en 2006. Y aunque en sí el delito no fue comprar el silencio de la actriz, a Trump se le declaró culpable de falsificar su documentación de gastos ante el fisco. Sin embargo, esto no lo ha detenido en sus ambiciones, y ya es el candidato oficial del partido republicano. ¿Podrá Trump regresar a la Casa Blanca? ¿Enrique?